¡Vaya! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vaya! ¡Oye! ¡No! La de los huevos soy yo Gallitos no sean mamón Yo digo que sí que no Los huevos los como yo La de los huevos soy yo Gallitos no sean mamón Yo digo que sí que no Los huevos los como yo ¡Vaya! ¡Ole! Los huevos los como yo ¡Vaya! Los huevos los como yo ¡No! ¡El aplauso bonito! ¡No! ¡No!